¡Suscríbete al canal! 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 y a mi reina. Ella me encerró aquí abajo. ¿Pero por qué? Ah, Segron. Debo dejaros ahora. Debo encontrarla. Debo recordar. Parece que tu reina es la responsable, Cabeza. Ya. La última vez que la vi estaba diferente, cambiada. Y no solo por tener forma física. Solo más volátil. Intenté hablar con ella sobre el tema, pero... Solo había venido a decir adiós. No creí que... Lo siento, Mimir. La encontraremos. No creo que quiera que la encuentren. No entiendo por qué haría algo así. No entiendo por qué haría algo así.